Hay ciertas cosas que sí necesitas saber. Hay algunas cosas que necesitas comprender. Que en esta tierra, entre todas las cosas que están vivas, y hay cosas que ni siquiera conocemos. Acaban de descubrir una medusa que parece un hongo y no sabían que existía. Están continuamente descubriendo cosas nuevas. Pero también nosotros formamos parte de los seres vivos. Y tenemos algo que se llama el amor. Es un sentimiento. No un objeto. Es un sentimiento. Y también tenemos la capacidad de percibir lo bueno. Y cuando sientes amor, te sientes bien. Cuando sentimos alegría, nos sentimos bien. A gusto. Cuando estamos claros, cuando tenemos claridad, nos sentimos bien. Estas cosas no son triviales. Son herramientas muy poderosas que se nos han dado. Y cuando estamos confundidos, nos sentimos mal. La gente dice, no me quiero sentir mal. Eso es como decir, mire doctor, cuando me corte el dedo, no quiero sentir dolor. Eso es un error. Está bien que te duela. Debe dolerte para que no te cortes. Para que tomes precauciones. Pero queremos librarnos del dolor. No quiero sentirme mal. Está bien que no te guste sentirte mal. Pero va a requerir que hagas algo para no sentirte mal. sentirse bien a todos los seres humanos. Y sentirse bien es algo tan básico y fundamental que comprender eso es comprendernos a nosotros mismos. Comprender cómo podemos cultivar, aceptar, beneficiarnos, crear y permanecer en ese estado sintiéndonos bien. Para permanecer en ese sentimiento de plenitud, de felicidad. de paz. ¿Sabes lo fácil que es perderse? Es muy fácil perderse. ¿Por qué? Porque todos suponemos cosas y no sabemos lo peligroso que es eso. No tenemos idea de lo peligroso que es. Y cuando alguien trata de poner en duda esas certezas, decimos, un momento, eso sí que no. Ni hablar. Como mencioné anteriormente, hay algunas cosas malas que se disfrazan que se disfrazan de buenas y nos engañan. Bueno, pero también hay cosas buenas que se disfrazan de malas, lo cual nos confunde también. Deshacernos de lo que no necesitamos es algo bueno aunque se disfraza de malo. decimos, no, 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 eso no lo voy a hacer, eso es algo en lo que creo. ¿Y eso es lo único que haces, creer? ¿Y ya está? Creo que es así, creo en esto y creo en lo otro y lo de más allá. Creo en el cielo. No hay problema con eso, pero si te lo estás perdiendo, tienes un problema, ¿no? En uno de mis eventos dije, si las religiones solo dijeran una cosa, solo una, si realmente quisieran cambiar el mundo, bastaría con que proclamaran lo siguiente a sus creyentes. Si quieres ir al cielo, al que está ahí arriba, primero tienes que crear uno aquí abajo. Eso cambiaría el mundo. Nos cuidaríamos unos a otros. Decimos, hay quienes pasan hambre, pero no porque no hay alimentos, sino porque los están tirando al mar para manipular su precio. Es impresionante la codicia que hay en este mundo y la hay a todos los niveles. Nadie está libre de codicia. se da a todos los niveles. Desde el que no tiene nada hasta el que lo tiene todo. La codicia invade toda la escala social. Entonces, la penalización que pagas es que pierdes conciencia del cielo. estamos en el cielo y nos lo perdemos. Ese es el castigo. Esa es la penalidad. Tener por un lado la claridad de saber que lo divino está en tu interior. Y al mismo tiempo la ignorancia de no saberlo. Eso es una locura. tener ese reconocimiento natural de que sí, la divinidad está en mi interior. Tener incorporado dentro de ti este conocimiento natural de que la divinidad está dentro de ti. al mismo tiempo dentro de ese mismo cuerpo. Tener la ignorancia también de decir bah, no tengo tiempo para esto. Es increíble. ¿No te parece? Son dos extremos opuestos y tú incorporas en ti esos dos extremos. Cada uno de ustedes incorpora esos dos extremos. ¿Lo sabías? Entonces, tienes que jugar bien tus cartas. si quieres ganar este juego, tienes que jugar bien tus cartas. Tienes que practicar eso de estar alerta, de estar consciente. dentro de ti. lo que tenemos que ver Es decir,